Música Cocinamos a fuego lento pan casero sin levadura, sin amasar y con harina común Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estad atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de pan casero Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta La ponemos a temperatura alta y la dejamos que se caliente mientras que vamos haciendo nuestra masa de pan Luego vamos a hacer nuestra buttermilk, que es mezclar la leche con el zumo de limón Veréis que se corta, que es lo que queremos y se pondrá la leche un poco más espesa Una vez que la tengamos dejaremos que repose durante 15 o 20 minutos Música Mientras vamos a ir mezclando los ingredientes Vamos a empezar por los ingredientes secos Ponemos en un bol la harina, la sal y el bicarbonato Y por supuesto lo mezclamos todo Una vez que ya haya pasado los 15 o 20 minutos tendremos nuestra buttermilk La añadimos y añadimos también el aceite Y ya solo queda mezclarlo Os va a sorprender como un pan tan fácil de hacer Tiene ese sabor tan rico La verdad que es que es increíble Lo mezcláis bien O con la varilla como estoy haciendo yo O con una cuchara, no hace falta nada más Música Cuando ya no podáis mezclarlo más en el bol Vamos a poner un poquito de harina en la mesa de trabajo Y ponemos la masa que hemos hecho Música Ya lo único que queda Es amasar bien Para que se mezclen bien todos los ingredientes Y vais a ver que no necesitáis mucho En un par de minutos Tenéis lista la masa de pan Esto lo estoy haciendo en tiempo real Así que ya vais a ver Que es que es una maravilla Como ya os digo en el título Sin levadura Sin levadura Sin amasar Y con harina común Vamos Una masa de pan De lo más fácil y rápida Música Cuando ya tengamos nuestra masa de pan lista Como veis Como veis Una masa súper sencilla Lo único que tenemos que hacer ahora Es darle forma de pelotita Y luego ponemos y aplastamos un poquito Música Ponemos la masa de pan Encima de un papel de horno Y ahora con un cuchillo Vamos a hacerle dos cortes En forma de cruz Que esté bien cortado Que lo veáis que se abra Y podéis añadirle un poquito De harina por encima Esto es opcional Cuando ya lo tengamos listo Lo metemos dentro De nuestra olla de cocción lenta Con mucho cuidado Porque os recuerdo Que hemos puesto la olla a calentar Es decir Que la olla está ahora mismo caliente Debe de estar caliente Así que tened muchísimo cuidado Música Ya lo único que queda Es tapar con nuestro paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y una hora y media después Este es el sorprendente resultado Música Es increíble Que en la olla de cocción lenta Pueda salir un pan tan rico A mi es que esta olla Cada vez me sorprende muchísimo más Un pan jugoso Blandito Que merece pero mucho La pena Música No os vayáis todavía Que aquí os dejo Otra receta de pan casero Música Cocinamos a fuego lento Pan rústico En la olla crockbox Los ingredientes los podéis encontrar Al final del vídeo O en la cajita de información Esta vez vamos a hacer Un pan preparado Es decir que solamente Tenemos que añadirle Como veis La harina que ya viene hecha Y agua Es súper fácil Yo la compré en el Lidl Porque mirando otras opciones La que decían que estaba El pan más bueno Es aquí Fui al Lidl Y hay de varios sabores Así que elegí el que más guste Yo elegí este pan rústico Con el paquete de un kilo Podemos hacer dos panes Tenemos que añadir en un bol La mitad Que es medio kilo Y luego el agua Que tiene que estar templada Luego solo queda Amasar Si tienes suerte Y tienes una máquina Para amasar Estupendo Si no Como veis Yo lo hice con las manos Y no hace falta mucho Solo un par de vueltas Que se ligue bien El agua Con la harina Y listo Una vez que lo tengáis Bien cogido Todos los ingredientes Del bol Lo pasáis a la mesa Y vais amasando mejor Pero como veis Es muy fácil Primero se queda así Como un poco pegajoso Pero luego vais viendo Que la masa se va soltando Una vez que tengamos Una vez que tengamos la masa Lo ponemos en el bol Tapamos Y dejamos que repose 30 minutos Una vez que haya pasado Este tiempo Le damos un par de vueltas Volvemos Volvemos a tapar Y esta vez Lo dejamos 45 minutos Que la masa será La olla Cropo tiene que estar recalentada una hora antes, así que ahora es el momento. Forramos con papel de horno y lo encendemos a temperatura alta durante los 45 minutos que reposa la masa. Una vez que haya pasado ese tiempo, ponemos la masa en nuestra olla, extendemos un poco y ya solo queda tapar con un paño de cocina. Tapamos con nuestra tapadera, ponemos a temperatura alta y una hora y media después, este es el resultado. Una vez que lo tengamos listo, dejamos que se enfríe dentro de nuestra olla Cropo. Y aquí tenemos listo nuestro pan. Mirad qué cosa más rica, qué bien nos ha quedado. Ya solo queda a ver cómo lo vais a utilizar. Yo me he puesto morada varios días con este pan para desayunar con mi aceite, mi tomate y mi sal. Tan simple como eso, pero rico, rico. Estos son los ingredientes del pan rústico. Este pan es ideal para las personas que aún no haya hecho ningún pan en nuestra olla de cocción lenta. Apenas necesita ingredientes. Y aquí tenéis los ingredientes del pan casero, sin levadura, sin amasar y con harina común. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.